¡Suscríbete al canal! Por su versatilidad, ya sea porque niega, ya sea porque se roba monstruos, porque destierra, porque no te restringe tus invocaciones Todo esto lo vamos a revisar en el video del día de hoy Y les recuerdo chicos que si les gusta mi contenido me apoyen muchísimo dejando su like Y también suscribiéndose al canal que es muy importante Ya que según Youtube más del 41.9% de las personas que ven mis videos no están suscritas Así que apóyame con una tremenda suscripción si te gusta mi contenido Así que vamos a darle y ya tengo por acá una tier list con las 7 staples limitadas a 3 Solamente vamos a hablar de estas 7 cartas Si ustedes quieren puedo hacer una tier list específica de staples Si te gusta la idea déjame saberlo en los comentarios Ahí ya pienso incluir cartas como ciclón del cosmos, tifón, canabia, techo agujas, libro de la luna, etc, etc Mientras tanto nos vamos a enfocar para ver cual es la mejor carta limitada a 3 Todo esto surgió a raíz de que subí mi video no compres la mini selection box volumen 5 Ya que en mi opinión viento perdido no me parece una carta lo suficientemente fuerte como para estar limitada a 3 Ni siquiera siento que compita en cuanto a poder con la prisión compulsory o la ofensiva Sin embargo tuve muchos comentarios diciéndome que yo no sé jugar viento perdido Que es tremendo cartón, que se puede reciclar, etc, etc Así que para ello les traigo este video Pero no solo me voy a basar en mis comentarios Ni tampoco en esta tier list donde si se fijan tenemos 5 parámetros De arriba hacia abajo, excelente con 9 o más puntos Muy buena con 7 o más puntos Buena con 5 o más puntos Ni mala ni buena con 3 o más puntos Y mala con 2 o menos puntos Acá por ejemplo excelente es con 9 o 10 Muy buena con 7 u 8 Buena con 5 o 6 O con 6 o 5 Y mala con 3 o 4 Perdón, ni buena ni mala con 3 o 4 Y mala con 2, 1 O 0 puntos Ahora, ¿de dónde voy a sacar estos puntos? Bueno, ya preparé una lista sobre los puntos Para elegir qué carta es mejor o peor Y los tenemos por acá en pantalla Tengo ya 10 rubros Vamos a leerlos de arriba hacia abajo El primero es la carta selecciona Obviamente si la carta selecciona le vamos a dar un clic Y este rubro se pasa a la parte de abajo Los puntos o los rubros que se vayan a la parte de abajo Son puntos perdidos Y con esto nos vamos a dar cuenta Qué tan buena o mala es la carta Así que empezamos todos en la parte de arriba Todas las cartas están en excelente Porque hasta el momento todas tienen 10 puntos Una vez que entremos de lleno a la carta Va a ir perdiendo o manteniendo esos puntos Así que vamos a comenzar con la única magia del juego Control de la mente Y tenemos por acá nuestros 10 parámetros Primero, la carta selecciona Si, si selecciona Quitamos un punto La carta se puede activar en cualquier fase del juego Excepto el Damage Step No, no se puede activar en cualquier fase del juego Entonces le quitamos otro punto Porque solo se puede activar en la Main Phase Entonces eso es punto menos Y solamente en tu Main Phase Luego, la carta pide más de un requisito para la activación No realmente Solamente que el rival tenga un monstruo Puede estar boca arriba Puede estar boca abajo Y con eso es más que suficiente La carta es continua, ¿no? Entonces se mantiene esos dos puntos La carta condiciona tus invocaciones ¿No? La carta es solo una vez por turno ¿No? La carta es de un solo uso Sí, es decir No la puedes volver a utilizar en el cementerio Ni la puedes recuperar por algún efecto de la misma carta La carta da ventaja en el duelo Es decir Te robas un monstruo Lo regresas al deck Lo regresas a la mano Lo dejas inútil Como el caso del punto de aviso Eso es una muy buena ventaja en el juego En este caso sí Porque te puedes robar el monstruo La carta niega No niega La carta se quita el monstruo de encima Claro que sí Entonces termina con 5 puntos arriba Y 5 puntos abajo Hacemos la suma, la resta Y se queda con 5 puntos Siendo control de la mente Una carta buena con 5 puntos Nos vamos ahora con la prisión del dragón de hielo Para eso hay que desmarcar todas las casillas nuevamente Y tenemos en la parte de arriba La carta selecciona No, no selecciona La carta se puede activar en cualquier fase del juego Sí La carta pide más de un requisito para la activación Realmente no Porque se puede activar solamente si el rival tiene un monstruo en el cementerio No necesita la carta que el rival tenga un monstruo en el campo Eso es meramente opcional La carta es continua, no La carta condiciona tus invocaciones, no La carta es solo una vez por turno Sí La carta es de un solo uso Sí La carta da ventaja en el duelo Sí La carta niega No La carta se quita el monstruo de encima Incluso hasta 2 La carta da ventaja en el duelo Sí, creo que usted ya la había leído Entonces solamente 3 puntos abajo Nos da un total de 7 puntos Así que la prisión queda como una carta Muy, muy buena Con 7 u 8 puntos Queda como muy buena Nos vamos ahora con artilugio de evacuación compulsiva Y tenemos por acá La carta selecciona sí La carta se puede activar en cualquier fase del juego Sí La carta pide más de un requisito, no Igual solamente que el rival tenga un monstruo Es un único requisito La carta es continua, no La carta condiciona tus invocaciones, no Es solo una vez por turno, no Es de un solo uso, sí La carta da ventaja en el duelo, sí Porque le regresas un monstruo a la mano Le puedes regresar, no sé, el Crystal Wing Le puedes regresar la Galatea Y eso te da mucha ventaja La carta niega, no La carta se quita el monstruo encima, sí Así que compulsor y también 7 tremendos puntazos al lado de la prisión Como una carta muy buena Seguimos ahora con agujero, trampa exclusa Vamos a desmarcar las casillas La carta selecciona, no La carta se puede activar en cualquier fase, no Porque la carta solo se puede activar cuando el rival invoca un monstruo La carta, bueno, uno más monstruos La carta pide más de un requisito, no Solo se activa cuando el rival invoca uno más monstruos Y ese es el único requisito No pide que el monstruo tenga tanto ataque Tanta defensa, no La carta es continua, no La carta condiciona tus invocaciones, no Es una vez por turno, no Es un solo uso, sí Da ventaja en el duelo Digamos que sí Ya que poner al monstruo boca abajo lo dejas totalmente inútil La carta niega, no Y la carta se quita el monstruo encima, no Solamente lo pone boca abajo, como tal no se lo quita Acá podría estar incluso quitándole la que da ventaja de duelo Podría estar entre buena y muy buena En este caso la vamos a dejar entre muy buena Porque te pones a pensar La carta sí te da ventaja Pero te toca ir primero para que te dé ventaja Así que depende mucho Puede ser un 50-50 Pero para estos casos yo voy a decidir y va a quedar en muy buena Perdón, solamente buena Pero con 6 puntos por encima de control de la mente Es turno de la nueva carta Viento Perdido Exclusiva de Selection Box Mini volumen 5 Así que la carta selecciona Claro que sí La carta se puede activar en cualquier fase del juego Sí La carta pide más de un requisito para la activación No, solamente que el rival haya invocado un monstruo de manera especial La carta es continua, no La carta conexión a tus invocaciones, no La carta es una vez por turno, no Es de un solo uso, no Da ventaja en el duelo, no Porque solamente niega La carta niega, sí Y la carta quita un monstruo encima, no Solamente le niega el efecto Pero el monstruo sigue en el campo Tiene también 7 puntazos Así que la vamos a dejar acá junto con Compulsori y la prisión Tenemos por acá la, iba a decir habilidad rompedora No, es prisionero de habilidad Y vamos nuevamente con estos 10 puntos La carta selecciona así La carta puedes activar en cualquier fase del juego Excepto en el damage, sí Pide más de un requisito para la activación Sí La carta es continua, no La carta condiciona tus invocaciones, no Es solo una vez por turno, no La carta es de un solo uso, no La carta da ventaja en el duelo, no La carta niega, sí La carta se quita el monstruo encima, no Así que con 6 puntos La carta queda como buena Y por último nos queda la ofensiva Carta hasta hace no mucho exclusiva de la Selection Box Super Mini Vol. 2 Así que vamos a comenzar La ofensiva selecciona, sí Se puede activar en cualquier fase del juego Sí, siempre y cuando el rival tenga un monstruo La carta pide más de un requisito, no Solamente que el rival tenga un monstruo La carta es continua, sí La carta condiciona tus invocaciones, no Solo una vez por turno, no Es de un solo uso, sí Da ventaja en el duelo, sí La carta niega, no La carta se quita el monstruo encima, sí Aunque la carta niega, sí niega El monstruo que te robas Cae con los efectos nogados Y digamos que ese monstruo Pues no podría activar sus efectos Es como si te robaras una Galatea Pues hasta ahí queda el combo del Orcus O es como si te robaras un Crystal Wave Pues ya el Crystal Wing jamás podrá negar A menos que te tiren un Ciclón del Cosmos Pero bueno, como da igual Si tiene 5 o 6 puntos La vamos a dejar como una carta buena Y así es como queda esta Tier List Teniendo a la Prisión del Dragón de Hielo Como una carta muy buena En mi opinión, la mejor de todas las limitadas a 3 Seguida de Compulsori Y seguida de Viento Perdido Luego como carta buena Tenemos a la Esclusa Al Prisionero de la Habilidad Tenemos también Al Control de la Mente Y a la Ofensiva Ninguna de todas estas cartas Es ni mala ni buena Es decir, más o menos Y ninguna de estas cartas es mala Todas son muy buenas cartas Así que si tienes la oportunidad De conseguir todas estas cartas Adelante Obviamente las dos que tienen menos juego En este meta Es la Esclusa Y el Prisionero de Habilidad Pero estas cartas Se pueden llegar a utilizar a futuro Así que yo al menos Intentaría conseguir Dos copias de cada una Por si en algún futuro cercano Se llegan a utilizar Lo mismo con Control de la Mente En estos momentos No es una carta super top Pero va a tener su meta Como lo tuvo en su momento Con los Synchron Así que chicos Por mi parte sería todo Espero que les haya gustado este video Si les gusta este tipo de dinámicas Estos videos un poco diferentes Déjenmelo saber en los comentarios Y si nada más que decir por el momento Yo me despido Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!